Doctor, una consulta respecto a que la ex senadora Janine Áñez mandó una carta a Luis Fernando Camacho, a Carlos Mesa, para poder viabilizar el juicio de responsabilidades. ¿Qué opinión le merece esta acción? Bueno, es una argucia con la finalidad de gozar de algo que no es legal. Es decir, esa autoproclamación que ha sido de manera ilegal sin haber existido los dos tercios, ni siquiera la mayoría absoluta de los diputados y asambleístas. Teniendo en cuenta lo siguiente, que el poder se ejerce en base a lo que el pueblo determina. En el sentido del 12 de noviembre del 2019 no han existido los dos tercios. Ahora bien, existe un fallo, un fallo ilegal, que lógicamente este fallo ahorita no causa Estado. Es decir, puede ser impugnable, puede ser apelable y puede ser sin efecto. Y en ese entendido, bueno, mi cliente, la señora Lidia Patti, como tercero interesado y en su condición de víctima, estamos trabajando en una acción de amparo constitucional para que, bueno, se pueda dejar ese fallo emitido por la sala penal cuarta sin efecto. Toda vez que hemos encontrado y hemos advertido que hay una falta de fundamentación en la que, cuál es la prueba que le ha determinado que pueda asumir para que la señora Yerini Añez pueda gozar de un privilegio de los juicios de responsabilidad. Lógicamente que esa falta de prueba genera, pues, inseguridad jurídica, incertidumbre. Y seguramente un juez que conozca la acción de amparo va a analizar, va a hacer una valoración de sus aspectos positivos y negativos. Y esperemos que acoja nuestro postulado y pueda dejar sin efecto ese fallo.